El primer edil se ha desplazado a la desembocadura junto al Teniente de Alcalde de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, el Concejal de Medio Ambiente, Juan Serván, y el Asesor, Juan Roca, sumándose más tarde el Teniente de Alcalde del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma. Todos comprobaron el trabajo que realizaba una empresa contratada por el Ayuntamiento para este fin. Ruiz Boix indicó que esta actuación le produce una sensación agridulce, porque si bien se alegra el que se evite la muerte de la fauna del río, tiene una sensación agria por el debate entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía por este tema, y añadió que hace un año desde que el Gobierno Central abrió un expediente sancionador por hacer lo que se está haciendo ahora, porque se atribuye esta competencia a la demarcación de costas, que ahora no quiere actuar y que ha echado la pelota al tejado de la Junta de Andalucía. Y la Junta dice que puede autorizar esta actuación, pero que ejecutarla no es su competencia. ¿Cuándo? Con un sabor algo agridulce. Dulce porque creo que tenemos que estar aquí resolviendo un problema que afecta al municipio de San Roque, que afecta al río Guadiaro, que afecta a la fauna y a la flora del río, y que afecta a los vecinos de San Roque. Y un sabor agrio porque ese debate y esa discusión entre dos administraciones, entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía, el Gobierno Central que entendemos que es quien nos inició expedientes el pasado año, que nos abrió expedientes por hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, porque entendía que la competencia era suya y no podíamos realizar esta actuación, que no quiere actuar. Y le culpa a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía que señala que ellos pueden autorizar, pero que entienden que no es su competencia. La realidad es que mientras están en ese debate ante los medios, el que no tiene ninguna competencia en el área del consejo es el Ayuntamiento de San Roque y hemos tenido que actuar de forma inminente y con claro ejercicio de emergencia, porque habría ya, yo creo que muertes de peces, incluso la actuación de la empresa que hemos contratado con este maquinario que cuando levanta la tierra, desgraciadamente aparece a la Junta de Andalucía. Bueno, creo que el debate de esta situación que se viene repitiendo varios años debe concluir, debe aclararse de una vez por todas y prever una actuación que haga que no ahora en el año 2018, 17 perdón, sino el próximo año 2018, no se vuelva a repetir este episodio. Ni tan siquiera sabemos si con esta actuación de hoy, no sabemos si dentro de medio mes, de un mes, vamos a tener que estar aquí otra vez, resolviendo un problema que sabemos que son de administraciones superiores. Creo que hay que valorar el enorme trabajo que realizaron el fin de semana pasado, los voluntarios, los descomajistas de Verdemar, algunos vecinos que con medios más rudimentarios pudieron abrir un pequeño canal, que desgraciadamente a las 24 o 48 horas se volvió a taponar. Hoy una actuación en la que vamos a realizar una apertura de unos 12 metros, una apertura para oxigenar, para que se vea que es de emergencia, que es una cuestión de actuar por necesidad de que no se cometa ningún interés medioambiental, no es la solución definitiva, pero sí es la apertura y la consideración de que con las convenciones municipales, que no tenemos ninguna, sabiendo que estamos utilizando dinero y los recursos públicos de los vecinos de San Troje, lo hacemos para sustituir las obligaciones que tienen otras administraciones superiores.